resumen semanal chilecito turismo articulación institucional junto a la secretaría de cultura municipal y la universidad nacional de chilecito vivimos una nueva edición de la noche de los museos recorrimos el museo municipal doctor santiago bazán el salón cultural gonzaleano el museo molino de san francisco con proyección de mapping y el museo samahuasi visita el museo con tu escuela esta semana recibimos a la escuela 414 profesor juliana mate y al jardín de infantes burbujitas de alegría reserva tu visita guiada al 38254 306 86 presencia en medios promocionamos chilecito de cara a las vacaciones de invierno 2022 estuvimos presentes en mañanas públicas para la tv pública y en el programa lanzamiento de soy turista para medios rioja enoturismo chilecito saludamos a la riojana cooperativa por su exitoso raza argentina torrontés riojano reconocido por expertos como el segundo mejor vino del país efemérides turismo conmemoramos el centésimo cuadragésimo sexto aniversario del fallecimiento del coronel nicolás dávila el día internacional de los museos y a la patrona de chilecito santa rita de casia agenda turismo vivimos astro turismo y mitos y leyendas en saño gasta un geo sendero en santa florentina y la peña del turista en la plaza caudillos federales oferta turística municipal promovemos la estandarización de una oferta turística municipal como estrategia de desarrollo de nuestro destino consulta nuestra agenda chat turismo 24 escribí al 3 8 2 5 6 7 5 9 9 9 ingresa a nuestro link turismo o visita nuestras redes sociales somos chilecito turismo